Música Acaba de ocurrir otro accidente en el Boulevard Turístico del Este que involucra a tres vehículos De acuerdo a informaciones, este accidente dejó un aproximado de 18 personas heridas A continuación te ofreceré más detalles con relación a esta noticia Así que sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias Ya llegó la hora 2.0 Otro accidente más, Dios mío, que ocurre en el Boulevard Turístico del Este El accidente involucra a tres vehículos y dejó un saldo de 18 personas heridas En el Boulevard Turístico del Este, provincia La Alta Gracia Específicamente en el lugar conocido como Cruce Los Manantiales De las 18 víctimas, dos están heridas de gravedad Las víctimas fueron llevadas al Centro Médico Punta Cana Donde están recibiendo atenciones médicas Informó el coronel de los bomberos, Miguel Álvarez Este destalló que en esta ocasión dieron respuesta en 12 minutos Los heridos son trabajadores de la construcción En su mayoría de nacionalidad haitiana Agregó que el accidente ocurrió alrededor de las 5 y 30 de la tarde del miércoles Este además reveló que todos los heridos estaban en el camión que impactó con el bus Que se esperaba el cambio de luz del semáforo para continuar la marcha Agregó que hay tres vehículos involucrados en el accidente Un camión volteo, una guagua amarilla y un camión de los que transportan pasajeros Y ya sabemos que son de gravedad Se pueden ir recibiendo asistencia en un centro médico punta cana Aquí hemos montado un puesto de comando de accidente Ya a esta hora no hay un solo herido Están todos montados en ambulancia Con un tiempo de respuesta de menos de 12 minutos Los recursos de emergencia llegaron a tiempo y llegaron en gran cantidad Ya todos están recibiendo atenciones Como les dije anteriormente, dos personas heridas de gravedad Que viajaban en un camión blanco, trabajadores de la construcción En su mayoría de nacionalidad haitiana En total 18 heridos, ya a esta hora de la noche, todos recibiendo asistencia Es un camión perteneciente a una compañía que trabaja para la construcción Y el accidente ocurrió sobre las 5 y 30 de la tarde No hay herido del autobús, porque el autobús y el camión volteo estaban detenidos Esperando que el semáforo cambiara Estaban detenidos al momento del accidente Un vehículo desenvuelto Un camión de transporte de material, un volteo Un autobús de lo denominado amarillo Y un camióncito de lo que transporta En otro orden, Bruno Benítez Encargado del Departamento de Gestión de Riesgo y Desastres Del Gabildo de Verón, Punta Cana Expuso que todos los heridos han sido asistidos Por la Unidad del Sistema Nacional de Salud Por obras públicas, bomberos, DGC Y además de instituciones de socorro Por el momento, estas han sido todas las informaciones obtenidas Por lo que más adelante lo mantendré informado Y notificado ante cualquier otra novedad con relación a esta O cualquier otra noticia Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Ya llegó la hora 2.0 Para que se mantengan informados sobre todo lo que esté aconteciendo En el país y en el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!